Con una inversión inicial de 14 millones de pesos para el fortalecimiento del programa de alimentación escolar y una cartera de 192 millones de pesos para la compra de los alimentos a los estudiantes a los productores agropecuarios de Monteplata, el Instituto de Bienestar Estudiantil del Ministerio de Educación lanzó hoy en el Ayuntamiento de la provincia de Monteplata el proyecto piloto denominado Pae Sostenible. De su lado, el director ejecutivo del INAVI, entidad responsable del proyecto, licenciado René Jaques Gil, expresó que otro objetivo importante que persigue el proyecto es crear mecanismos efectivos en los procedimientos de contrataciones de suplidores del INAVI para garantizar las compras de los alimentos a la agricultura familiar de la zona, con la cual se honra la política del gobierno del presidente Medina de fomentar el desarrollo de las pymes y los productores locales a través de las compras gubernamentales. El proyecto piloto se desarrollará en 18 meses y en tres frases, periodo al final del cual se espera que los 67 centros educativos cumplan con los requisitos de una escuela sostenible. Desde la provincia de Monteplata, Starling Mateo Félix Noticias, Telemedia.